¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, algae! ¡Gracias! ¡Gracias, algae! ¡Buenos días! ¡Bien! ¡A ver! ¡Corto! ¡Santacaneses! ¡Santacan esas! ¡Santacanesas! ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva! ¡Viva Santa Cara! ¡Viva! ¡Viva Navarra! ¡Viva! ¡Felices fiestas a todos! ¡Disfordad! ¡Viva Navarra! ¡Viva Navarra! ¡Viva Navarra! ¡Viva Navarra! ¡Viva Navarra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!